Y es en este momento en el que se está hablando de una guerra de precios hipotecarios, las entidades financieras NatWest y Virgin Money se han convertido en las últimas grandes prestamistas en reducir drásticamente las tasas en sus acuerdos de hipotecas fijas, lo que está provocando acciones de estallido que algunos, como señalamos, han calificado como guerra de precios de préstamos hipotecarios a gran escala en el Reino Unido. Los movimientos se produjeron después de que se supo el miércoles pasado que cuatro de los proveedores de préstamos hipotecarios más grandes del Reino Unido estaban recortando el costo de sus nuevos acuerdos de tasa fija, como Halifax, reduciendo las tasas de hasta 0.71% desde este viernes. y HSBC, National White y TSB hicieron movimientos similares. Veinticuatro horas más tarde, NatWest anunció que reducirá las tasas desde sus préstamos hipotecarios fijos para la compra de vivienda y las rehipotecas hasta un 0.65%. También esta medida se inicia este viernes. Esto significa que se ofrecerá una tasa fija a cinco años dirigida a compradores de vivienda con un depósito del 10% que actualmente tiene un precio del 6.64% y que ahora bajará al 5.99% de interés. Otras ofertas de NatWest incluyen las hipotecas de capital compartido y de compra para alquiler. También tendrán tasas reducidas en estas áreas. Virgin Money, por su parte, anunció que lanzaría una gama de ofertas de rehipoteca más baratas para aquellos que deseen arreglar sus pagos mensuales. El prestamista indicó que estos estarían disponibles por solo siete días hasta la hora del cierre del 17 de agosto. Esto llevó a los corredores a llamarlo como una venta relámpago y afirmar que los bancos y otros prestamistas estaban luchando para lograr más participación en el mercado hipotecario. La competencia está en marcha. Es genial ver a los prestamistas de la calle reducir las tasas y nosotros los corredores que queremos ofrecer a los prestatarios productos más atractivos agradecemos una guerra de tasas. Se sospecha que otros seguirán su ejemplo y con suerte veremos que los prestamistas, que aún no han reducido también, comenzarán a hacerlo en los próximos días. Con Virgin Money haciendo un movimiento en su venta de siete días, las indicaciones eran que ahora se está en un proceso de guerra de precios de mercado hipotecario, según se señala. Las tasas hipotecarias han aumentado rápidamente debido a que el Banco de Inglaterra, que es el ente emisor, ha elevado la tasa de interés en un intento por controlar la inflación. ¡Algo! ¡Gracias! ¡Gracias! Sobre el plusgotecario de重pertar ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!